¡Vámonos por abajo! ¡Postra de abajo! ¡A TODOS! ¡Server reventado, baby! ¡Server reventado! ¡Server reventado! ¡Vamos a juntar con David! ¡Me estaban persiguiendo hace rato! ¡Vámonos, David! ¡Vámonos, David! Encima que el server está vacío, no hay grandes, y somos los primeros ¡No, no, no! ¡Baja! 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 ¡Tengo que ver si están los grandes! ¡Giu! ¡Por eso! ¡Pero quiero saber dónde está el primer puesto! ¡Ay, no! ¡Baja! 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 No veo a nadie, ¿no? ¡Baja! 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 Vamos abajo, vamos abajo. Y miente para abajo. Uno más. Peta, 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 peta. Peta, peta. Peta nomás, son muy grandazos. Peta más. Reventadaso. Comelo, comelo. 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 Ahora sí. Nuevos amos. Nuevos amos, David. Con la abeja. Con la abeja. Con la abeja. Con la abeja. Ahí abajo. Quieres que le vamos a dar más. No hay más. No hay más. No hay más. No hay más. Primero y segundo David. No va a foto. No hay más. No hay más. No hay más. No hay más. Un eco, un eco. Te mando un lugar Deja 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 Cuarto puesto, quinto puesto ahora hay que dar el tiranotaurio, mira abajo Lenny, ¿lo ves? ahora mira abajo, abajo, abajo ahí abajo, ¿lo ves? vamos a matar bien, ¿o? ¡oha, no hay que! ¡viste, chiquita! ¡ya te tiene un poco! Aca izquierda vio un grande El pollito, el pollito se esta cebando Aprende, aprende, aprende Retrocea un poco Hey, tira espacio Y ahora Adelante espacio, se va arriba, se va arriba Se va arriba, se va arriba Se va mas, se va mas Siga, se va, se va Vete, vete con los grandes Ponte mas, ponte mas, ponte mas Sube, 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 sube Sube, sube, sube Y abajo, 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 abajo Y dame todo, dame todo Adios Izquierda, izquierda Acá, acá, ahora pasa acá Vamos, David Pasa por el medio Pasa por el medio Vamos, David, tú puedes Pasa por el medio Pasa por el medio, David ¡Lo lograste! Sube, sube, sube Sube, sube, sube Sube, nos vamos a ir Hoy uno estaba segundo ¡Hasta, ahora! ¡Lleva! 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 Arriba, 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 ahí un tío Arriba, arriba, ahí un tío Por ahí, por ahí, por ahí ¡Lleva! ¡Lleva! ¡Lleva otra vez! ¡Adelanta, Tomás, David! ¡Como! ¡Limpia! ¡Lleva! ¡Lleva, arriba! ¡Lleva! ¡Lleva, arriba, arriba! ¡Dame todo! ¡Oh! ¡Dame todo! ¡Más, más, más, más! ¡Más, más! Oye, no, 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 no